Tu que fuiste cobarde a mi pie Que no te atreviste a querer Lo poco, lo mucho que yo ofrecí Tú y tú, que tanto te falta aprender No puedes tener una mujer entre tus brazos Objarla, amarla bien Solo tú eres el que va a perder Como una nube gris se muerda en la ancolía Viviré Como una tonta sumergida en la penasía Viviré Quédate en un muy buen momento Yo quise creer en sus gestos Y me enamoré Me equivoqué Que siempre dejaste ser El hombre que sueñan con él El gran amante, principiante, seductor Fui que tú, la mentira en el amor Como una nube gris se muerda en la ancolía Viviré Como una tonta sumergida en la penasía Viviré Quédate en un muy buen momento Esto, lo quise creer Esto, lo que me merec Itu, que me enamoré Y me enamoré Me equivoqué Con una nube gris se muerda en la ancolía Viviré Como una tonta sumergida en la penasía Viviré He dejado en un muy buen contento, no hice creer en sus besos y me enamoré.